Esa batería de sabios. Joan, a responder. Aquí está la pregunta express. Suerte y empieza el juego. Tiempo. ¿En qué se convierte Whoopi Goldberg temporalmente? ¿En la película Sister Act? ¿En una monja o en una policía? Monja. Correcto. ¿Dónde le gustaba perderse al biólogo y explorador Jacques-Yves Cousteau? ¿En el mar o en la montaña? En el mar. Correcto. ¿En qué provincia puede disfrutar de la nieve en la estación de esquí de Candanchú? ¿Lleida o Huesca? Huesca. Correcto. ¿Qué actor protagonizó mi querida señorita? José Luis López Vázquez o Fernando Fernández Gómez? José Luis López Vázquez. Correcto. ¿Qué río separa Laos de Tailandia? Kuai o Mekong? Mekong. Correcto. Probablemente Beethoven y Goya padecieron Saturnismo, una enfermedad crónica producida por la intoxicación con sales de plomo o mercurio. Plomo. Correcto. Si Silvester Stallone era tango, ¿quién era Cash? Bruce Willis o Kurt Russell. Kurt Russell. Correcto. ¿De qué color son las cúpulas que coronan la Catedral de la Dormición, uno de los templos más antiguos del Kremlin de Moscú? ¿Doradas o azules? Doradas. Correcto. Atención. Según el refrán, con el roce nace el cariño o la costumbre. El cariño. Correcto. ¿Quién fue el predecesor de Emmanuel Macron en la presidencia de la República Francesa, Nicolás Sarkozy o François Hollande? François Hollande. Correcto. ¿A qué mar pertenece el mar de Liguria, negro o mediterráneo? Mediterráneo. Correcto. ¿En qué callejón cita Guillermo del Toro a Bradley Cooper y a Cate Blanchett? ¿De los espíritus o de las almas perdidas? De las almas perdidas. Correcto. ¿Qué equipo de fútbol entrena actualmente el exportero Julen Lopetegui, Sevilla o Real Betis Balompié? Sevilla. Correcto. ¿De qué faraón fue Nefertari, la gran esposa real, Akenatón o Ramsés II? Akenatón. No es correcto. Cambio. ¿Qué revolución pictórica, la más importante desde el Renacimiento, llevaron a cabo Picasso y Juan Gris a principios del siglo XX? ¿Surrealismo o cubismo? Cubismo. Correcto. ¿Qué son los exoplanetas? ¿Planetas muy pequeños o planetas fuera del sistema solar? Fuera del sistema solar. Correcto. ¿Qué personaje infantil dio a conocer mundialmente a la escritora suiza Joana Spiri? ¿Pipi Calzas Largas o Heidi? Heidi. Correcto. ¿Cuál es la unidad monetaria de Japón, el yuan o el yen? El yen. Correcto. ¿Entre los años en que se dejó de llamar Petrogrado y volvió a ser San Petersburgo, qué nombre adoptó esta ciudad rusa? ¿Leningrado o Volgogrado? Volgogrado. No es correcto. Cambio. ¿Qué lleva en el pico la paloma blanca, el símbolo más extendido de la paz? ¿Rama de olivo o bien hoja de laurel? Rama de olivo. Correcto. ¿Quién es el vizconte Sebastián de Balmón en la película Las Amistades Peligrosas? Colin Firth o John Malkovich? John Malkovich. Correcto. ¿De qué color son las orejas del oso Sospanda? ¿Blancas o negras? Blancas. No es correcto. Cambio. ¿Qué significa la expresión latina qui pro quo? ¿Una cosa por otra o una cosa impuesta? Una cosa por otra. Correcto. ¿De qué instrumento daba conciertos como solista el compositor alemán Richard Strauss? ¿Violín o piano? Piano. Correcto. ¿A qué rey, monarca... Tiempo. Pues a la del rey ya no entró. Hasta aquí la batería de sabios. Pasaron los tres minutos. Felicitamos a Joan que ha tenido muy buen estreno con la batería. Trece respuestas correctas seguidas. Muy bien. Llegó una pregunta sobre un faraón. ¿De qué faraón fue Nefertari, la gran esposa real? De Ramsés II. Aclarado. Bueno, y Rosa, vamos a hablar de Petrogrado. Dejó de llamarse así Petrogrado y volvió a ser San Petersburgo. Pero en esos años... Fue Leningrado. Fue Leningrado, sí. Así se llamó. Leningrado. Y un color. Buscábamos un color en esas orejas de los osos. Panda. Son negras las orejas. Jorge. Son negras. Estos son los marcadores. Jorge 40, Rosa 80 y Joan 300.